Músicos, amigos y vecinos descubrieron una placa en la playa verde de Juan Lacaze, lugar donde descansan las cenizas de José Carvajal el Sabalero. Entre otros artistas, participó de este primer festival nacional José Carvajal el Sabalero Raúl Flaco Castro, conocido popularmente como Tinta Brava, fundador de la murga Falta y Resto. El Sabalero ha sido un faro, una guía de lo que a la música se refiere, por su sencillez, por su cariño, por el amor que ponía en cada una de sus canciones, pero sobre todo por la ética de vida que tuvo, siempre solidaria, siempre de amistad. Al rey de los amigos lo bauticé yo porque creo que fue el tipo más generoso que conocí en mi vida. Este festival en el que participaron más de 12 artistas y grupos lacasinos es una iniciativa del Grupo de Turismo de Juan Lacaze, que busca poner en valor el rico patrimonio cultural del Sabalero. Que bueno, creemos que tiene mucho potencial para desarrollar todo lo que tiene a ver con la actividad turística, ya sean circuitos específicos del Sabalero, esto que estamos haciendo es el primer festival nacional del Sabalero y bueno, muchas cosas más que tenemos en mente todavía y a desarrollar para el próximo año. En su último tiempo de vida, el Sabalero vivió en Atlántida. El alcalde de esa ciudad anunció la firma de una carta a intención de hermanamiento con el municipio de Juan Lacaze. En ese ser tan sencillo pero a la vez tan profundo, tan eficaz en sus palabras, nos despertó la curiosidad por Juan Lacaze. En esta oportunidad hemos entablado diálogo con el municipio de Juan Lacaze, del municipio de Atlántida, para procurar la firma de una carta a intención de hermanamiento entre las dos localidades. Específicamente con cooperaciones en lo que es turismo, cultura, deporte y puede entrar algo más que el municipio de Juan Lacaze proponga. Desde Juan Lacaze, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.